Continuamos en el marco de alas en este programa que estamos dedicando especialmente a todo lo que es este evento que se está desarrollando aquí en República Dominicana en una jornada, bueno, enormemente lluviosa, una lluvia torrencial que se está dando sobre este lugar, pero que no invalida en lo más mínimo la continuidad de lo que es el evento. Y nos encontramos como muchas semanas, es un placer volverlo a presentar aquí en el Infoclaxo. Pablo Omaro, Secretario Académico del Claxo. ¿Cómo estás Pablo? Pablo, muy bien, muy bien aquí. Gustavo, miércoles a miércoles siempre en Infoclaxo, Santo Domingo, en República Dominicana, donde fuera siempre el Infoclaxo y hoy con una lluvia tropical, con una lluvia caribeña fuerte, intensa, pero las actividades Claxo en el marco de alas, por supuesto, continúan. Pablo, la verdad que hay muchas actividades que se dieron en el marco de alas. En un principio lo que fue la escuela, estuvimos viendo algunos materiales ya aquí en el Infoclaxo, pero también el desarrollo del foro, el encuentro relacionado con lo que tiene que ver con ciencia, ciencia abierta, evaluación de la ciencia. Pero también, en estos momentos has participado hace minutos también de un panel relacionado con Juventudes. ¿Cuál es tu balance hasta ahora de lo que se viene desarrollando? Exactamente. A ver, fueron días muy intensos, muy productivos. Alas es un espacio de encuentro, de intercambio, de encuentro, sobre todo presencial, con muchos colegas, amigas, amigos, compañeros, en fin, que hace años quizás o muchos meses que no vemos. Y aquí en alas entonces nos encontramos para compartir experiencias, para compartir resultados parciales o finales de investigaciones, para compartir trabajos, para también intercambiar prácticas, por supuesto. Y en lo que tú dices, en estos días, al menos en lo que va de alas, estuvimos, por supuesto, en un foro vinculado con las múltiples dimensiones de los cuidados en América Latina y el Caribe, ahí presentando cuatro informes producidos entre Claxo y ONU Mujeres, producidos por investigadoras de la red Claxo, vinculados a los grupos de trabajo. Fue un foro donde han participado varios centros miembros Claxo de aquí, de, digamos, República Dominicana y, por supuesto, con apoyo también de la FES y en el marco de alas, entonces, instalando estas agendas. Vuelvo a decir, con investigaciones, con estudios nuevos, produciendo nuevos datos situados en la región y un poco destacando o identificando estas dimensiones emergentes de las múltiples desigualdades que los cuidados también expresan. Luego, estuvimos en un panel... Sí, perdón, Gustavo. No, te iba a preguntar en relación al panel más específico de Sileu y Folec. Hemos hablado en varias oportunidades en relación a eso y me parece siempre atractivo el nivel de impacto que tienen esas discusiones y debates en el marco de evaluación de la ciencia, universitaria, pero también de evaluación universitaria, pensando en formas alternativas a las que se encuentran al día de hoy. Un poco el panel eso que estuviste participando profundizó un poco en estas cuestiones, ¿no? Exactamente. Tuvimos un panel a donde presentamos, compartimos aquí a la comunidad de alas, aquí, Santo Domingo, digamos, en República Dominicana, compartiendo sobre las experiencias de el Folec, por un lado el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, y el Sileu, el Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria. Un poco pensando en cómo hay que entrar de lleno, o sea, hay que abordar, hay que animarse a abordar las discusiones sobre evaluación, no negarlas para nada, por supuesto, pero abordarlas desde una perspectiva crítica, pensando qué hay que evaluar, por qué hay que evaluarlo, cómo hay que, digamos, evaluarlo y con quiénes también, o sea, el qué, el cómo, para qué, por qué y con quiénes es fundamental para definir una evaluación crítica situada, participativa, colaborativa, una evaluación que no sea sancionatoria, o sea, que no sea punitiva de cumpliste, no cumpliste, aprobaste o no aprobaste, sino una evaluación que sea parte de una experiencia de aprendizaje, sea individual, institucional, colectiva, social, justamente vinculado con los procesos académicos, en educación superior, universitarios, pero también discutiendo, bueno, qué, digamos, cuál es el producto legitimado o la forma legitimada y consagrada para comunicar resultados de una investigación. ¿Es solo una publicación? No, pensaba en eso, me quedaba con una frase de Piovani, y ahí te dejo terminar, Pablo, relacionada con esta cuestión de que no es en contra de los indicadores, sino es ver qué indicadores para la evaluación, ¿no? Exactamente, o sea, por un lado, no es en contra de nada, sino mostrando alternativas, sino mostrando que hay algunas recetas que ya tienen sus limitaciones, que ya están agotadas, y planteando propuestas superadoras, digamos, no es en contra de, o sea, la crítica no es en contra, sino la crítica es buscar alternativas que tengan que ver con otros indicadores, con otros sustentos también, con otros puntos de partida, de, digamos, cierta manera. Por ejemplo, uno de ellos es, bueno, la única forma de comunicar resultados de una investigación es una publicación o hay otras. Si fuese una publicación, ¿es una publicación en inglés y en revistas ultraindexadas? ¿Cómo se indexan las revistas? ¿Cómo se construyen los indicadores de indexación de las revistas o de las publicaciones? Bueno, digamos, discutir qué es por factor, por, digamos, factor de, digamos, impacto solamente, o hay otra forma, entonces, un poco es discutir, hay que evaluar solo trayectorias individuales, recorridos, carreras individuales, o también hay que incorporar una dimensión social colectiva en la evaluación, ¿no? Y así sucesivamente, si pensamos en la educación superior, hay que reproducir acríticamente los rankings, más bien pensamos que no, ¿hay que negarlos, anularlos? Quizás tampoco, es un poco esto, bueno, buscar cómo están construidos estos rankings, ¿no? ¿Cómo, cuáles son esos indicadores que posicionan a tales universidades por sobre otras? ¿Y cómo podemos pensar en indicadores construidos participativamente, colaborativamente, alternativos a los dominantes? En ese sentido, Pablo, sabemos que el FOLEC no está solo, digo, porque ha conseguido un nivel de apoyo muy importante en cantidad de firmas, de organizaciones y de personas, de individuos, también muy importante, enmarcados en querer estos cambios, en tratar de buscar salidas. Me quedé con algo que decían, no es solo una evaluación de cómo funciona, es también propuestas a cómo sería interesante que funcione, ¿no? Exactamente, a ver, por un lado en estos años en que hemos recorrido, bueno, el Sileu es un programa creado en el 2014, que se relanzó en el 2021, 2022, pero que ya viene de años, el FOLEC fue, sí, lanzado en el 2019, en los últimos años, y a partir de estos recorridos, una de las certezas o uno de los elementos que hemos identificado es que estamos menos solos de los que pareciera. Es decir, que hay aliados en América Latina, en el Caribe, por supuesto, en el sur, digamos, global, o sea, en Asia, en África, pero también hay aliados en Europa, hay aliados en Canadá, inclusive en Estados Unidos. DORA, que es la declaración de San Francisco, discute que el factor de impacto sea el único indicador, un indicador principal para indexar revistas. La, digamos, declaración de, digamos, Helsinki apunta al multilingüismo, a que no hay que publicar solamente en inglés y que los indexadores no deben cosechar o, digamos, reunir, integrar solo la producción en idioma inglés. Es decir, que hay muchos aliados en el norte. Bueno, hoy en día Europa, España, Francia ha revisado políticas de acceso abierto y de ciencia abierta, retirándose, por ejemplo, de los indexadores que cobran por publicar. Porque el acceso abierto, por eso Claxo dice, acceso abierto, libre, no comercial o no mercantilizado y colaborativo. Porque no es cualquier acceso abierto. Es un acceso abierto que a veces se dice diamante, ¿sí? Hoy en día, porque tiene que ver con el acceso libre que no cobre ni por leer, como era antes, se dieron cuenta que poca gente pagaría por leer, pero entonces cobran por publicar. Y hay países que, como políticas de promoción de la inserción de su comunidad científica en el mundo, destinan recursos públicos para comprar cupos en indexadores privados, que son megaempresas transnacionales, corporaciones inmensas, con supraganancias, para, digamos, que sus investigadores puedan publicar. Bueno, hay que discutir eso, hay que discutir una ciencia como bien público, como bien común, hay que discutir una ciencia mucho más colectiva, mucho más social y, por ejemplo, dimensiones vinculadas con desigualdades múltiples de género, étnico-raciales, territoriales, dimensiones como lo ambiental, ¿sí? Como lo que tiene que ver con lo ecológico o con lo ecosocial. Es decir, dimensiones que tienen que ver con la participación de la comunidad universitaria y del resto de la sociedad, las decisiones de una institución, sea universitaria, educación superior o científica, tecnológica también, que es innovación. Es decir, creo que hay muchas discusiones que en Classo estamos dando que en estas mesas quisimos compartir o creo que la hemos compartido, lo hemos, digamos, logrado y que vamos construyendo una alianza. Esta, digamos, declaración que fue aprobada en la Asamblea de México en junio de 2022, que tiene que ver con una evaluación relevante, significativa, situada, ya tiene más de 300 adhesiones. Que es una enorme cantidad. Exactamente. Entonces, ahí hay alianzas, por supuesto, con Redalic, con Amelica, con la Referencia, con Latindex, con Cielo también, ¿por qué no? Con muchas universidades, con muchos organismos científicos latinoamericanos y caribeños que estamos trabajando juntos, como dije también, pensando en experiencias europeas. Es decir, creo que es una discusión que hay que animarnos a dar mucho más, porque lo que estamos seguros es que identificamos un malestar en la comunidad académica y en la comunidad científica. Y antes de ese malestar tenemos que operar o actuar con un buen diagnóstico, pero sobre todo con buenas propuestas alternativas. Pablo, sé que también estuviste participando de un panel, de un encuentro relacionado con juventud. Es una de las grandes temáticas que tú investigas y que se vas adelante y que, bueno, nos has nutrido aquí en el Infoclaxo durante muchísimo tiempo. Contanos un poco por dónde fue y cuáles fueron nuestros encuentros en el marco de Alas. Bueno, a ver, dentro de, digamos, el grupo vinculado con infancias, adolescencias, juventudes en Alas, tuvimos un panel con investigadores de Uruguay, República Dominicana, Argentina y Francia. Estuvieron virtualmente una investigadora de Cuba y una también salvadoreña. Así que estuvo Centroamérica, Caribe, Sudamérica, digamos, inclusive, digamos, Europa allí discutiendo. El panel abordó sobre todo cuestiones vinculadas con la participación juvenil, pero no solo participación política o política en partidos políticos o las instituciones consagradas, sino una suerte de involucramiento, de compromiso social de las juventudes más amplia. Bien. Más amplia. Y también poder pensar en ciertos rasgos de la subjetividad juvenil en el mundo contemporáneo. Abordamos cuestiones de las temporalidades juveniles, de ciertos procesos de responsabilización o demanda hacia las juventudes que generan entonces muchas situaciones de tensión vital y de corte, inclusive, de proyectos de vida, de lo que tiene que ver también con el tránsito, educación, trabajo, con muchos dispositivos lineales o recorridos etapistas lineales que se han desvanecido, se han fragilizado o se han, digamos, desfondado en los últimos años. Entonces, poder ver ahí cuáles son las búsquedas de las juventudes contemporáneas para encontrar certezas, para encontrar las contenciones que no encuentran a veces en los espacios legitimados, cuáles son los hiatos o las rupturas intergeneracionales que muchas veces están impidiendo u obstaculizando el diálogo y la comunicación y muchas veces hacen que algunos ámbitos sociales o que las políticas públicas sean a veces poco eficaces o poco efectivas con la juventud, no sean apropiadas por los jóvenes. En fin, creo que fue una mesa muy, pero muy interesante, donde también participaron jóvenes, lo cual es fundamental, porque yo, por supuesto, que ya no soy joven, entonces muchas veces uno intenta igual situarse y construir empatía y una escucha atenta y significativa con la realidad de juveniles. Pero también en esa mesa hubo muchos jóvenes que, de primera mano, esa experiencia directa también pudimos dialogar, pudimos intercambiar. Pablo, bueno, estuvimos hablando de alas, sabemos que hace muy pocos días también estuviste en Colombia y, bueno, es el lugar de la próxima conferencia de Claxo en junio del 2025. Sabemos que hay muchos avances, muchos apoyos y una construcción de esta red que se va armando hacia junio del año que viene. Contanos algunos detalles de cómo fueron estos encuentros y un poco las expectativas de lo que se viene dentro de menos de un año ya. Exactamente. Faltan siete meses para Claxo 2025, junio 2025. Nos vemos todos en Bogotá, Colombia. Por favor, ahí vamos a estar. Y sí, sin duda, estuvimos en Bogotá semana pasada, hace algunos días, trabajando por un lado con las diferentes facultades que desde la Universidad Nacional de la sede de Bogotá, de la Nacho, como dicen en Colombia, van a aportar, bueno, espacios físicos, pero también participación, profesores, estudiantes, que van a nutrir la conferencia con diferentes programaciones, propuestas, iniciativas. Fue un excelente encuentro desde la vicerrectoría, digamos, de la sede, digamos, Bogotá. Sí, ahí, digamos, Carolina Jiménez, que aparte es quien representa a los centros Claxo, digamos, Colombia ante el Comité Electivo de Claxo, estuvo coordinando esta reunión con facultades, vicedecanas, decanas, decanos, justamente para ir articulando, ir como tejiendo esta malla, esta trama que va a sostener a la conferencia en la universidad. Luego tuvimos también, digamos, encuentros con otros centros miembros Claxo, sobre todo de la región de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, es decir, Bogotá y los alrededores, para también poder involucrar a todas las universidades que están en Bogotá, pero también en los alrededores, en el armado, en el diseño de esta conferencia. Tuvimos encuentros con la pedagógica, con la distrital, con los Andes, con la Javeriana, con el Rosario, con la Santoto, con la Minuto de Dios, con la Salle, bueno, alguna con, digamos, externado, algunas que seguramente y pido disculpas si me voy a, bueno, si alguna, digamos, no nombro, pero también, importante, impulsado por el viceministro de Educación Superior en Colombia, digamos, Ricardo Moreno, también tuvimos un encuentro con 10 rectoras, rectores o máximas autoridades de, digamos, universidades, justamente, bogotanas o de los alrededores, para ir comprometiendo también a toda la red Claxo, pero a las universidades colombianas en la hechura, digamos, en la elaboración de esta conferencia, porque ya estamos en la ruta, ya diría que, digamos, asomándonos a una segunda parte o una segunda mitad de este recorrido que empezó hace casi un año y que faltan siete meses para que confluya o para que concluya en Asamblea y Conferencia Bogotá 2025. Así que, la verdad, que estamos contentos. Queda mucho por hacer todavía, hay un largo camino por recorrer. Tenemos que seguir trabajando con los centros colombianos, por supuesto, hacerlos mucho más parte, mucho más protagonistas, que ya lo son, pero mucho más protagonistas de esta décima conferencia. Y, bueno, la verdad que estamos confiados en que va a ser un buen camino, ¿no? Recuerden, entonces, conferenciaclaxo.org, ahí van a encontrar no solamente una enorme cantidad de materiales sobre la conferencia de Claxo, sino también, en particular, para poder inscribirse, para ponencias, para participar dentro de la conferencia. Bueno, ahí van a encontrar realmente toda, pero toda la información. Ahí estamos escuchando. Algunos quieren participar, mirá. Exactamente. Los pajaritos quieren participar. Pablo, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poco, seguramente en una semana, para que me sigas contando algunas cosas más de lo que fueron estos encuentros en el marco de Alas. Exactamente, Gustavo, miércoles al miércoles, cuando haga falta, y aquí seguimos en Alas varios días más, así que nos encontramos dentro de muy poco, seguramente. Nosotros separamos muy brevemente y seguimos con este programa especial desde Santo Domingo, desde República Dominicana, en el marco de Alas.